Mi explicación Ya lo aprenderé Cómo ser más fiel Y confiar en mis instintos Que están siempre a flor de piel Ahora sé que he hecho mi camino Seguiré creando mi destino Porque siempre daré lo mejor Si sigo mi corazón Ya no me falta nada más Nunca dejaré de volar Siempre tendré la razón Si sigo mi corazón Ya no me falta nada más Nunca dejaré de volar Siempre tendré la razón Si sigo mi corazón No hay que temer Lo que no se ve En la vida hay que animarse Pues hay mucho que aprender Mi corazón